y para que les llegue el conocimiento o la información a todos. Así que si quieren empezamos con la primera pregunta que tenemos ahí. Exactamente, una primera pregunta que yo te la tiro antes de que salga ahí. A ver si vos tenés la misma pregunta que tengo yo como primera. La pregunta fue la siguiente, el coito interrumpido, ¿es un método anticonceptivo quizás? Bueno, la verdad es que primero podríamos decir, por si alguien no conoce, que es el coito interrumpido, que tiene que ver con, durante la penetración, en el momento en que la persona con pene siente que va a eyacular, retira al miembro y eyacula fuera de la vagina. En mi opinión personal, no es un método anticonceptivo porque tiene un alto índice de falla. Es importante decir esto porque muchas personas jóvenes utilizan este método como si fuera eficiente y la verdad que tiene de cinco parejas durante un año que usen esto. Una va a quedar embarazada, entonces no es realmente un método que esté dentro de la protección. Por otro lado, no protege contra las infecciones de transmisión sexual porque no se utiliza preservativo durante ese encuentro. Entonces eso también es un elemento que no sería a su favor. Y el otro elemento que hay que tener en cuenta es que hay pérdidas que pueden llegar a ser previas a la eyaculación, lo que se llama el líquido preseminal. Y en ese líquido preseminal puede haber espermatozoides y esto, digamos, terminar en un embarazo. Así que eso es a tenerlo en cuenta. Y sobre todo, bueno, desde el área de la sexología, lo que sabemos es que puede interferir también en el encuentro, en el disfrute y si se usa con mucha frecuencia también puede llevar a disminución del deseo, ¿no? Entonces no lo aconsejamos. De hecho, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud no lo tiene dentro de sus métodos anticonceptivos considerados. Pero bueno, es un método que a lo mejor antes cuando no había otras opciones se planteaba que la persona desde su conducta pudiera tener, ¿no? Así como estaba la abstinencia o como estaba el coitus reservatus que significaba que la persona directamente no eyaculaba, ¿no? Entonces, bueno, estaba este método como una idea de que la persona pudiera controlar esto, ¿no? Pero bueno, no se aconseja. No es recomendable. No es recomendable, no, para nada. Así que bueno, por varias cosas, ¿no? Bueno, vamos a ir a la próxima pregunta. Preguntón. Preguntón. A ver si tenemos la misma y ahora la vamos a ver en pantalla. ¿Es lo mismo sexo y sexualidad? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Es lo mismo? Yo creo que no. Yo creo que tampoco. Ah, bueno, muy bien. Bueno, vamos a tomar las definiciones de sexo y sexualidad. La verdad es que sexo son todas las características cromosómicas que tienen la especie humana, lo que define como XX, XY o todas las variaciones intersex, ¿no? De lo cromosómico. También es la definición a través de las gonas, es decir, de los testículos y de los ovarios. La definición a través de las hormonas, de estrógenos y de testosterona. Y también, digamos, por todo lo que tiene que ver con los genitales, ¿no? Y después hay otro sexo que llamamos el sexo de asignación, que algunos lo llaman hasta casi el sexo administrativo, ¿no? Que es el sexo que se define en el momento en que la persona nace de acuerdo a sus genitales externos. Y se define, bueno, es una niña o un varón, de acuerdo a lo que nuestra especie ha definido, pero la verdad es que no siempre tan así, ¿no? Entonces, ese concepto son todas las características biológicas que tenemos como especie para definir una u otra situación. La sexualidad es un concepto... Sí, me iba a decir... No, una cuestión que también existe la intersexualidad, ¿no? Exactamente. Que rompe con esta lógica más binaria de son genitalidad femenino-masculina, sino que existe esta hibridación que es propia de la naturaleza, pero que socialmente se encuadra. Y hasta hoy conocemos más de 600 posibilidades de intersexualidad. Entonces, esto es mucho más que binario, ¿no? Entonces, digamos, esta cuestión en la especie ha sido planteada así, pero la verdad es que es mucho más que esto, ¿no? Y la sexualidad, si bien toma el concepto de sexo, en realidad es un concepto mucho más amplio. Es un concepto que tiene que ver con una dimensión humana que se va a ir construyendo desde nuestro momento de la concepción y hasta el momento, digamos, de que nuestra sexualidad termine, el día que nos vayamos de este plano. La verdad que representa un montón de cosas. Representa nuestros vínculos, nuestras conexiones. La podemos expresar a través del deseo, del afecto, del placer, del amor. También involucra la reproducción, es parte de la sexualidad, pero no es la única, ¿sí? Por eso también tenemos que tenerlo en cuenta porque pareciera que la sexualidad... La sexualidad es solamente para reproducción. Sí, o aparece en el momento que nuestras hormonas empiezan a tener un efecto en nuestro cuerpo. Y la verdad es que nuestra piel, nuestros otros sentidos y nuestro cerebro va a ir acumulando información durante toda nuestra niñez y durante nuestra adolescencia hasta el momento en que nuestra genitalidad tome otro protagonismo, ¿no? Entonces, está muy atravesada por el lugar en donde nos criamos, por las historias sexoafectivas familiares, por el marco legal que tiene un lugar, ¿no? No es lo mismo, digamos, los lugares en donde la poligamia está considerada o los lugares en donde la monogamia no está considerada. Ustedes saben que hasta hace poco en nuestro país una mujer con solo un acto sexual con una persona fuera de su ámbito matrimonial podía llegar a ser motivo de divorcio, ¿no? Está también condicionada por nuestros valores religiosos que puede haber en nuestra familia porque muchas veces esto involucra o se va escuchando. Bueno, tal manera de vivir la sexualidad es mala, en especial cuando somos las socializadas mujeres, ¿no? Y por ahí hablábamos, por ahí, qué sé yo, la sexualidad en quienes son varones hay que ir a debutar, ¿no? Entonces, digamos, cuántas cosas van a ir atravesando nuestra individualidad sexual, que es así, cada persona la va a vivir de acuerdo a su crianza y a su medio donde esté. Y esto nos va a ir formando de una manera y viviéndola de una manera. Yo a veces digo que uno llega al momento con una mochila. Hay que ver esa mochila, qué le fuimos poniendo y qué nos fueron colocando, ¿no? Y entonces poder vivirla de la mejor manera posible, que para eso tenemos estos espacios, ¿no? Y no sé si quieren que pongamos algo más aquí. Bueno, ahí está la definición de la Organización Mundial de la Salud, que son... La sexualidad es una dimensión humana que incluye el sexo, el género, la orientación, que incluye también nuestros deseos, nuestras creencias, nuestras... Como decíamos hoy, las actividades, los roles. Y también, no hablamos mucho, pero bueno, nuestros factores psicológicos y emocionales van a estar también atravesando cómo vivamos nuestra sexualidad. Y la vamos a expresar en todo lo que somos, pensamos y sentimos. Y hay un concepto además, que si quieren ponerlo también, que me parece interesante, que es la sexualidad sana. Que la sexualidad sana, primero lo tenemos que aclarar, es como la salud no es... La sexualidad sana es la falta de difunción sexual, sino que la sexualidad sana es la integración de todos estos elementos que vinimos nombrando en nuestro ser sexual, para que podamos vivir la sexualidad de una manera positiva, enriquecedora, que potencie nuestra personalidad, la forma de comunicarnos y también la manera de dar afecto y amor. Bueno, ¿tenemos otra pregunta más? Sí, tenemos una pregunta más que si quieren, yo les propongo que la demos por ahí un poquito y después profundicemos en el próximo encuentro, porque la verdad que es una pregunta reinteresante y me parece, todas son interesantes, pero también esta por ahí a lo mejor podemos dar un poquito más de tiempo, ¿no? Y que es, ¿cuál es la importancia de la ESI y si es una buena herramienta pedagógica? Aclaramos, la ESI es Educación Sexual Integral, existe una ley desde el año 2006, ¿no? Que lo que propone esta ley es que la educación sexual integral esté ya dentro de los ámbitos escolares, desde todas las edades, ¿no? Desde una edad en especial y que además no sea solo, digamos, a nivel secundario, sino desde que el niño ingresa al sistema educativo, tenga la oportunidad de recibir información, por supuesto, adecuada y dada por sus propios docentes a esta información como parte del cuidado de su vida. Y tiene cinco ejes temáticos que son muy importantes, que no solo piensan en el cuidado del cuerpo, ¿sí? Yo, decían recién, no soy docente, así que por lo tanto yo las herramientas pedagógicas no me atrevo mucho a opinar. Sí creo que es importante que este tema no lo dejemos de hablar, que no lo dejemos de poner dentro de la currícula escolar, porque hay muchos espacios o muchos, digamos, hogares en donde este tema no se habla y a veces hay personas o niños o niñas o niñas que están siendo víctimas de situaciones que van contra su integridad sexual y este es un espacio que muchas veces nos ayuda a conocer y a poder aprender, ¿no? Entonces, la idea es que esté abordada desde el género, que esté abordada desde valorando la afectividad, que tenga una mirada integradora, que integre todo lo que tenga que ver con la diversidad y que también tenga que ver con el cuidado del cuerpo, también el cuidado de las emociones. Está buenísimo, pensaba en cuando era chica en la primaria, ¿no? Cuando sexto, séptimo grado, cuando nos empezaban a hablar de estas cosas en ese momento, que era todo netamente biológico, ¿no? Te enseñaban, bueno, cómo no quedar embarazada, cómo cuidarte, sistema reproductor femenino, sistema reproductor masculino y ahí quedaba todo. Te daban una toallita, hablaban de menstruación, poquito, algo así y nada más. Entonces, bueno, esta ley viene como a darle esa integralidad, justamente como dice la palabra, que es mucho más que eso, que nos enseñaban cuando éramos chicos, chicas. Sí, por eso. Bueno, a mí me parece que la verdad que es bienvenida este espacio y que lo tenemos que sostener y cuidar entre todos y sobre todo ir fortaleciendo y poder ir pensando, ¿no? Hoy yo comentaba, si uno pensara, bueno, a lo mejor hay algunas cositas, algunos ingredientes que uno podría ir poniéndole, hablar del placer, hablar de la sexualidad como un concepto positivo, pero ya hoy que esté es un montón. Así que me parece que tenemos que seguir fortaleciéndola. Bueno, buenísimo, Ale. Bueno, y en ese sentido se van organizando cosas, ¿no? Porque el 22 hay un encuentro de organización, ¿no? Y conformación de las asumiendo ESI de este año. Así que, bueno, ya habrá novedades después de las vacaciones. Sí, ya les vamos a contar. La verdad que es un espacio, yo el año pasado pude participar y es un espacio muy enriquecedor. Y cómo los jóvenes sobre todo lideran esto, ¿no? Entonces eso me parece que es lo más importante, escuchar la voz de ellos para cuáles son sus intereses. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Ale. Gracias a usted. Nos encontramos en 15 días. Nos vemos en 15 días. Bueno, el buen fin del árbol. Gracias. A descansar. Nos vemos, entonces. Nos vamos a compartir un corte, Adrián. Nos vamos a un corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo. Ahí estamos. Bueno. Ya volvemos.